Bienvenidos, estamos en un nuevo tutorial haciendo esta gargantilla que me encantó. Este es un diseño Zulu que me fascinó, en verdad, vamos a hacer más collares Zulu, en verdad, tienen unas piezas geniales, están hermosas todas, todas sus piezas, sus artesanías son hermosísimas y por lo pronto yo vi esta pieza y no dudé en hacerla y por supuesto en compartirla con todos ustedes, espero que les guste, está muy sencillita y bueno, probablemente esta pieza la ocupe para una segunda parte, ya verán qué pieza se hará con esta. Por lo pronto, pues si quieren hacer solo la gargantilla, en este tutorial la tengo, vamos a hacer solamente una partecita, ustedes tienen que regresar el video para continuar la secuencia y está muy sencillita, espero que les guste. Vamos a la presumidera, muchísimas gracias a Javier Vivíez que nos comparte estos aretes, están preciosísimos, querido amigo, muchísimas gracias por compartirlos, un saludo a toda la familia. También para Yolanda Urbano que nos comparte también estos aretes que me encantaron, se ven muy, muy bonitos, muchísimas gracias a los dos por compartir sus trabajos y si así como ellos ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los videos de Cucama Artesanal lo pueden hacer a través de Facebook o en Instagram, Cucama Artesanal, allí con muchísimo gusto yo recibo todos sus archivos y los proyecto en estos videos para que todos veamos todas, todas las piezas tan hermosas que hacen. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con este tutorial, está muy, muy facilito, como ya les comenté seguramente tendrá una segunda parte y yo le hice este término solamente como para comentarles, yo le hice este término, yo les recomiendo que si pueden conseguir unos brochecitos o unas grapitas así, pero de acuerdo al tamaño de la pieza, pues lo hagan. A mí me gusta, tengo varias gargantillas, yo pues así como que improviso con estos ganchitos, la verdad es que a mí no me incomodan de que piquen o algo, no porque el ganchito se hace así como de lado en el cuellito y pues no, la verdad es que a mí no me estorba, no me pica, no nada, pero bueno, va de acuerdo al gusto de cada quien. Igual conseguir un periquito de estos, estos brochecitos que igual se pueden conseguir en donde se compra la cadena, en las, en las, este, en todo lo que, pues venden metálico, este, los ganchitos para arete, todo esto, allí podemos conseguir estos, estos periquitos y si no, pues bueno, si les agrada la idea con esta, pues podemos improvisar, ¿sale? Yo la terminé así, solamente es regresar el hilo por donde me permitía la chaquira, igual de la forma, igual del, del, del inicio, volver a meter hilo y darle un, pues reforzar esta, esta parte, este inicio para que no se nos regrese el hilo y pues bueno, yo espero que les guste esta, esta idea, este, este, esta cadena, ¿vale? Para que ustedes se acoplen, es, es muy fácil que se, es mejor más bien, es mejor ponerle una cadena así para que ustedes se acoplen el collar o la pieza a, pues a la medida de, de cada quien y pues bueno, sin más, vamos a comenzar que esto está muy, muy facilito y este, pues bueno, ya veremos qué se hace en la segunda parte, comenzamos. Necesitaremos chaquira del número 11 en blanco, azul rey y verde turquesa. El hilo que estoy utilizando es hilo omega del número 50 y ustedes pueden crear la combinación que quieran. Vamos a comenzar colocando un tope, este tope posteriormente lo vamos a retirar y vamos a colocar una blanca, cuatro turquesa, cuatro azul rey, cuatro blancas y diez turquesa. Si gustan ponerle pausa, así quedaría nuestra secuencia de colores y vamos de regreso. Nos vamos a saltar las seis últimas y en la séptima metemos. Metemos una turquesa y dos blancas, saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una blanca y dos azul rey. Saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una azul rey y dos turquesa, saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Y vamos de regreso, así nos quedaría esta primera línea, primera línea, así nos quedaría. Regresamos el video exactamente aquí para continuar nuestra secuencia. y vamos a meter una blanca, dos turquesa y una blanca. De donde salimos, regresamos una, dos y en la tercera metemos. Metemos dos blancas y una turquesa, saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos dos turquesa y una azul rey, saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos dos azul rey y una blanca, saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos dos blancas y una azul, perdón, una turquesa, saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos. Vamos de regreso, así nos va quedando, metemos dos turquesa y dos blancas. De donde salimos, regresamos una, dos y en la tercera metemos. Metemos una blanca y dos azul rey, saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una azul rey y dos turquesa. Saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una turquesa y dos blancas, saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una blanca y dos azul rey, perdón, dos turquesa, saltamos tres de abajo y metemos. Metemos una turquesa y dos azul rey y una turquesa. Metemos una turquesa y dos azul rey y una turquesa. Metemos una blanca y dos azul rey y una turquesa. Metemos una blanca, saltamos tres de abajo y metemos. Metemos dos blancas y una turquesa. metemos 3 turquesa y una azul rey saltamos 3 de abajo metemos metemos 2 azul rey y una blanca saltamos 3 de abajo y metemos vamos de regreso metemos 2 blancas y 2 azul rey saltamos 1 2 y en la tercera metemos metemos 1 azul rey y 2 turquesa saltamos 3 de abajo y metemos metemos 1 turquesa y 2 blancas saltamos 3 de abajo y metemos metemos 1 blanca y 2 turquesa saltamos 3 de abajo y metemos 1 turquesa y 2 azul rey saltamos 3 de abajo y metemos vamos de regreso metemos 1 azul rey 2 blancas y 1 azul rey de donde salimos regresamos 1 2 y en la tercera metemos metemos 2 azul rey y 1 turquesa saltamos 3 de abajo y metemos metemos 2 turquesa y 1 blanca 1 turquesa y 1 turquesa y 1 turquesa 1 azul rey y 1 azul rey saltamos 3 de abajo y metemos vamos de regreso metemos 2 azul rey y 2 turquesa de donde salimos regresamos 1 2 y en la tercera metemos metemos 1 turquesa y 2 blancas saltamos 3 de abajo y metemos metemos 1 blanca y 2 turquesa y 2 turquesa saltamos 3 de abajo metemos metemos 1 turquesa y 2 azul rey saltamos 3 de abajo y 2 turquesa y 2 turquesa metemos 1 azul rey y 2 blancas saltamos 3 de abajo metemos y vamos de regreso Metemos una blanca, dos turquesa y una blanca. De donde salimos regresamos una, dos y en la tercera metemos. Metemos dos blancas y una azul rey. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos dos azul rey y una turquesa. Saltamos tres de abajo, metemos. Metemos dos turquesa y una blanca. Saltamos tres de abajo, metemos. Metemos dos blancas y una turquesa. Saltamos tres de abajo, metemos. Y vamos de regreso. Metemos dos turquesa y dos blancas. De donde salimos regresamos una, dos y en la tercera metemos. Metemos una blanca. Y dos turquesa. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos una turquesa y dos blancas. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos una azul rey y dos blancas. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos una blanca y dos turquesa. Saltamos tres de abajo y metemos. Vamos de regreso. Ahora vamos a meter cuatro turquesa. De donde salimos regresamos una, dos y en la tercera metemos. Metemos dos turquesa y una blanca. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos dos blancas. Y una azul rey. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos dos azul rey. Y una turquesa. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos dos turquesa. Y una blanca. Saltamos tres de abajo. Metemos. Vamos de regreso. Metemos tres blancas. Y una turquesa. De donde salimos regresamos. Una, dos y en la tercera. Metemos. Metemos dos turquesa. Y una azul rey. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos dos azul rey. Y una blanca. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos dos blancas. Y una turquesa. Y una turquesa. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos tres turquesa. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Y metemos. Vamos de regreso. Metemos cuatro turquesa. De donde salimos regresamos una, dos. Y en la tercera. Metemos. Metemos una turquesa. Y dos blancas. Y dos blancas. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Y metemos. Metemos una azul rey. Y dos turquesa. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos una turquesa. Y dos blancas. Saltamos tres de abajo. Y en la cuarta. Metemos. Y vamos de regreso. Así nos va quedando. Metemos una blanca. Dos turquesa. Y una blanca. De donde salimos regresamos. Una, dos. Y en la tercera. Metemos. Metemos dos blancas. Y una turquesa. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos dos turquesa. Y una azul rey. Saltamos tres de abajo. Y una blanca. Y una blanca. Metemos dos azul rey. Y una blanca. Saltamos tres de abajo. Metemos. 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 Dos blancas. Y una turquesa. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Vamos de regreso. Metemos dos turquesa. Y dos blancas. Saltamos. Una, dos. Y en la tercera. Metemos. Metemos. Metemos una blanca. Y dos azul rey. Saltamos tres de abajo. Metemos. 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 Metemos una azul rey. Y dos turquesa. Saltamos tres de abajo. Metemos. 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 Metemos una turquesa. Y dos blancas. Saltamos tres de abajo. Metemos. 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 Metemos una blanca. Y dos turquesa. Saltamos tres de abajo. Metemos. Vamos de regreso. Metemos una turquesa. Dos azul rey. Y una turquesa. De donde salimos. Regresamos. Regresamos una, dos. Y en la tercera. Metemos. Metemos dos turquesa. Y una blanca. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos dos blancas. Y una turquesa. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos dos turquesa. Y una azul rey. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos dos azul rey. Y una blanca. Y una blanca. Y una blanca. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Nos va quedando así. Metemos dos blancas. Y dos azules rey. Y dos blancas. Saltamos. Y una azul rey. Y en la tercera. Metemos. Metemos. Metemos una azul rey. Y dos turquesa. Saltamos tres de abajo. Metemos. metemos una turquesa y dos blancas, saltamos tres de abajo, metemos, metemos una blanca y dos turquesa, saltamos tres de abajo, metemos, metemos una turquesa y dos azul rey, saltamos tres de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos una azul rey, dos blancas y una azul rey, de donde salimos regresamos una, dos y en la tercera metemos de regreso, metemos dos azul rey y una turquesa, saltamos tres de abajo y metemos, metemos dos turquesa y una blanca, saltamos tres de abajo y metemos, metemos dos blancas y una turquesa, saltamos tres de abajo, metemos, metemos dos turquesa y una azul rey, saltamos tres de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos dos azul rey y dos turquesa, de donde salimos regresamos una, dos y en la tercera metemos, metemos una turquesa y dos blancas, saltamos tres de abajo, metemos, metemos una blanca y dos turquesa, saltamos tres de abajo, metemos, metemos, metemos una turquesa y dos azul rey, saltamos tres de abajo, metemos, metemos una azul rey y dos blancas, saltamos tres de abajo, metemos, metemos una blanca, dos turquesa y una blanca, vamos de regreso, metemos en una, dos, en la tercera metemos, metemos dos blancas y una azul rey, saltamos tres de abajo y metemos, metemos dos azul rey y una turquesa, saltamos tres de abajo, metemos dos blancas y una turquesa, saltamos tres de abajo, metemos dos blancas y una turquesa, metemos dos blancas y dos blancas, de donde salimos regresamos una, dos y en la tercera metemos, metemos una blanca y dos turquesa, saltamos tres de abajo, metemos, metemos una turquesa y dos azul rey, saltamos tres de abajo, metemos, metemos una azul rey y dos blancas, saltamos tres de abajo, metemos, metemos una blanca y dos turquesa, saltamos tres de abajo, metemos y vamos de regreso, metemos cuatro turquesa, de donde salimos, regresamos una, dos y en la tercera metemos, metemos dos turquesa y una blanca, saltamos tres de abajo y metemos, metemos dos blancas y una azul rey, saltamos tres de abajo, metemos, metemos dos turquesa y una blanca, saltamos tres de abajo, metemos dos turquesa y una blanca, saltamos tres de abajo y metemos, vamos de regreso, metemos tres blancas y una turquesa, de donde salimos, regresamos una, dos y en la tercera metemos, metemos dos turquesa y una azul rey, saltamos tres de abajo y metemos, metemos dos azul rey y una blanca, saltamos tres de abajo y metemos, metemos dos blancas y una turquesa, saltamos tres de abajo, metemos tres turquesa, saltamos tres de abajo y metemos, ahora sí metemos cuatro turquesa y estamos exactamente en esta primera línea, ¿vale? regresamos uno, dos y en la tercera, metemos, aquí toca meter, estamos aquí, es una turquesa y dos blancas, saltamos tres de abajo y metemos, ahora estamos aquí, toca meter una blanca y dos azul rey, y dos azul, perdón, dos verde turquesa, saltamos tres de abajo y metemos, estamos aquí, toca meter una turquesa y dos blancas, saltamos tres de abajo y metemos, y ahora toca meter una blanca, dos turquesa y una blanca, ¿sale? hay que regresar el video exactamente aquí, así es como nos va quedando y solo tenemos que regresar el video donde les dije para continuar la secuencia. Ustedes tienen que determinar qué tan grande o qué tan cortita quieren su pieza, yo los dejo aquí y regreso en un momento para mostrarles cómo quedó terminada. Listo, ya terminé mi pieza, este, me adelanté bastante, la verdad es que, bueno, les voy a explicar cómo la terminé, di la última línea y regresé mi hilo por donde me permitía mi Shakira, posteriormente anudé más hilo, le hice un nudito doble, y recuerden que aquí era donde teníamos el tope, este tope que teníamos aquí de este lado, así, y pues bueno, con más hilo lo escondí por aquí, en un nudito doble lo escondí por acá, y lo fui pasando hasta salir aquí en el mismo, en la misma Shakira donde tenía el tope, y lo único que hice fue anudar, este hilo lo volví a pasar por toda esta parte de aquí, de la orilla, toda la orilla la volví a pasar, y regresé mi hilo por donde me permitía la Shakira. Yo cuando, cuando son gargantillas, yo les recomiendo que utilicen estos, este, como, como brochecitos, no más bien como grapitas, estas grapas, ahorita pues no tengo porque son muy anchas, pero hay para cada tamaño, ¿sale? Estas son chiquitas, las voy a ocupar para otra cosa, este, pero hay unas más grandes, y les aconsejo que las pongan. Cuando ya las pongan, yo los cerré así porque ya no tengo, este, de estas grapas grandes, improvisé este broche, vean, solo le puse este puentecito, que es el mismo que ocupamos para la, este, para los aretitos, sino también pueden conseguir de estos broches de periquito, creo que así se llaman, y colocarlos acá, y ya solamente del otro lado vamos a colocarla, con unas pinzas vamos a abrir esta cadena, o, este, o igual la cosemos antes de, de, pues, de cortar el hilo, este, pasamos dos o tres veces por, este, debajo de esta, de esta cadena, vean, todavía le hice un, una bolita al, al término de la cadena, para que esto, pues, bueno, se abrochara. La verdad es que a mí, yo tengo varias, este, gargantillas con, que les pongo este, este tipo de ganchito, que también utilizamos para los aretes, y la verdad es que a mí no me incomoda, la verdad es que, que pique o algo, no, la verdad a mí no, no me incomoda, este, pero bueno, es, es una opción, ¿sale?, que, que les doy, ya sea que ocupen este gancho, o, este, periquito, y, este, y, pues, así es como termine esta, esta gargantilla, ya sí pueden conseguir la grapa más ancha, de acuerdo al tamaño de su pieza, pues, adelante, estaría genial, y ya solamente aquí le ponen la cadena de los dos lados, y listo, ya quedaría. Me gusta, así, cómo queda con esta cadena, porque así ustedes se pueden abrochar la gargantilla de acuerdo a, pues, a su medida. Les voy a, les voy a dar la medida de, de mi gargantilla, y de, eh, orilla, a orilla, eh, mide 33 centímetros, vean, 33 y medio, ¿vale? Entonces, ustedes ya se pueden acoplar, ya se pueden, este, pues, ajustar la gargantilla a como, a como ustedes quieran, y, eh, más flojita, más, más sueltita, o más apretadita, ya depende de cada, de cada quien, y así, les digo, quieren hacerle un, un término ya más, más, eh, bueno, diferente, o, o igual ponerle una florecita o algo, pues, adelante. Esto solamente es una recomendación, ustedes le hacen el término como mejor les parezca, yo les, eh, recomiendo, les digo, esta cadena para que se acople a su medida. Pues, esto fue todo, yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente video con algo más, cuídense mucho, espero que les haya gustado, chao. Pues, lo, ya.